No paraba de llover, no podía salir y si tu casita es de cartón, pues tenía huequitos, entraba el agua, aparte de que entraba abajo, entraba arriba, eso es así. Muy buena ayuda para ahorita que lo necesitamos, pues mucha gente se quedó sin empleo y así como mamás y papás que trabajaban, pues ahorita no tienen, es una ayuda muy buena. Nos avisaron, venimos a inscribirnos, a ver si nos tocaba igual, porque pues mucha gente se vino a inscribir y pues salimos en la lista y ya nos tocó. Contenta porque sé que voy a tener un poco para comprar alimento que es más lo que más nos falta. Gracias. Gracias.